Tengo pena contigo Dice que está penando Tengo pena contigo Dice que está penando Dice que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Comparto tu condena Tengo pena contigo Yo comparto tu condena Tengo pena contigo Tengo pena contigo Nací en Nueva York En el portal de Manhattan Nací en Nueva York En el portal de Manhattan Tengo pena contigo 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 Hasta plena vela, la anciana, plena vela, el triunfito Hasta plena vela, la madoma, plena vela, el triunfito Hasta plena vela, la madoma, plena vela, el triunfito Hasta plena vela, siempre la misma jugada Hasta plena vela, víctima de avaricia Hasta plena vela, pero víctima de injusticia Hasta plena vela, eso sí está bueno ya Hasta plena vela, todo todo cambiará Hasta plena vela, todo todo cambiará Hasta plena vela, todo todo cambiará Pena vela, víctima de ignorancia Pena vela, es lo víctima de circunstancia Pena vela, víctima de su truquito Pena vela, es lo víctima del aire espito Pena vela, qué pena vela, qué pena vela Parsón cómo cabezará Pena vela, qué pena vela, qué pena vela Pena vela, qué pena vela, que�ol cómo cambian Bendito, pobre patote, bendito, rico patrito, bendito, que te canta yo, bendito, que te he grito, bendito, espera que salga, bendito, tu superito, bendito, espera que gane, bendito, tu caballito, bendito. Bendito, pobre patote, bendito, rico patrito, bendito, que te canta yo, 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 bendito, bendito, que te canta yo, bendito, 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 bendito Es bien de los juicios, bendito. Que en la batalla, bendito. Que en el oculto, bendito. Ay, bendito. Llamalo, llamalo. Ay, bendito. Ay, bendito. Ay, bendito. ¿Quién es calzazo? Lloro al caldazo Lloro al caldazo ¿Quién es calzazo? Lloro al caldazo Me grito Que venga. Gracias por ver el video.